Vamos a tomar este por el amor Coachela Porque el pasado estuvo una chimba Pero lo que viene Está mucho mejor Así que Salud Coachela dice Porque es la primera vez que voy a cantar esta canción en vivo con ella Dale dice Yo te di mi corazón Lo pisaste con tu ego Yo sé que fui mucha mujer Y no lo viste por el pendejo Coachela Becky G in the fucking house Salud Mami Dice Lo que no sirve que no atorbe Vamos a tomar este por el amor Coachela Porque el pasado estuvo una chimba Pero lo que viene Está mucho mejor Real, real, real Eso da para Ver una mujer sola dándola para Montándola pura Y siendo la para musical Cuando una es le pasa el rolo A un millonario, a un famoso el que tiene cuarto Eso que ya molesta Y pone a la persona a destilar veneno Oche Que lo va, que lo va, que lo va, que lo va, que lo va Llegó Malone, llegó Malone La gente tirándome por todos los lados Malone, viste lo que hizo Anuel Malone, Anuel está tirando veneno en ese history Eso fue por el concierto de Karol G, Malone Eso es porque Karol G no se calla tirando punta en los conciertos Diste algo, diste algo Ustedes quieren que le diga la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad Real, real Porque aquí no montamos batería Aquí la fabricamos Mira esto Karol G montando la para Triunfando Récord mundial ahí en pelucas azules Dándola para musical Demostrando por qué es la reggaetonera que más millones está haciendo en el momento Mientras lo demandan matándose Con su vida personal Publicando el bebé, la bebé, la chula, la amante, la querida Publicando los tenis, la cadena Ella anda publicando los conciertos Bichotatú, bichotatá y Karol G Se lo lambió a todos Eso encojona, eso quilla, eso molesta Y según, según, según Vemos la publicación en el history de Anuel Le voy a montar la pura y le voy a decir la verdad Anuel Nobleá No es de los hombres chismosos Los altitas, puertorriqueños, colombianos De otros países no son chismosos Son en RD que el chisme De que vende Eso history que se está tirando la plataforma de Anuel Real, real, real Lo está publicando Yailin Eso post venenoso Eso post lleno de odio Eso post en Quille Lo está publicando la más viral Y algo aquí me dice Y dígalo a usted si es verdad o no Que se está pareciendo a Ramonita Recuerda que Ramonita Desde que cogió el control de la página Desde el aspirante a cadáver Comenzó a publicar puyas Y esto y lo otro Y que se yo que todo el mundo le decía Pero y este tipo que es un altita Metió en estos chismesitos Y era la mujer la que estaba Desbaratándole la carrera Ahora dice aquí ¿Qué dicen ustedes? Lean ustedes Y digan ustedes la verdad Eso que está ahí Lo escribió Anuel Dicen de pecho En Quille Encojonado O eso lo está escribiendo Yailin En los history de Anuel Ya ustedes vieron que Anuel Puso la foto de ella ahí Y no fue él Fue ella misma que la puso Ella puso su foto En la plataforma de Anuel Ella tiene todo su derecho De publicar la foto Ella es su pareja Ella es su concubina Ella es su amiga Su novia Su mujer No hemos visto todavía Un certificado de casado Pero él le sacó visa de novia Dicen por ahí Pero es real Eso quilla Óyeme Carol G Le pasó el rol En millones En ganancias En música En pegada En gusto popular Y gracias a Yailin Y su video En vivo Y sus tiraderas Puya Y sus insultos Los fans de Anuel Se han ido Para el lado De Carol G Real 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 Porque Anuel Tenía una gran masa De seguidores En Centro y Suramérica Y toditos Se le han quedado Con Carol G Ahora mismo Anuel está contando Con RD Y PR PR RD Después papi Más nada ¿Qué dice el público? Habla con ustedes Dilo tú Dilo tú Ya me hicieron salir De mi oficina Me hicieron salir De mi trabajo grabar Suerte que yo siempre Ando ya con mi micrófono Y me va a ir Mira Piensa tú Que eso lo está escribiendo Anuel O piensa tú Que eso lo está escribiendo Yailin Piensa tú Que Anuel Está quillado Está desesperado Está frustrado Al ver que su ex Está triunfando Por todo lo alto Y lo dejó tan atrás Y lo dejó tan botado Hablen ustedes Hablen ustedes Hablen ustedes Ey Ey Mujeres Compiende ahí Compiende ahí No sean la sombra De ninguna raca vaca No sean la sombra De hombres Que son menos que ustedes Más brutos que ustedes Que lo único Que tiene el cuarto Para llantar Y para comprar Recuerda que tú Podrás comprar la casa Pero no el hogar Podrás comprar Podrás comprar la pareja Pero no el amor Podrás comprar Cecito Pero jamás Vas a comprar Caricias De pasión Y ternura Ok Así que ya lo sabe Lamentablemente El dinero ayuda Pero no lo compra todo ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Anuel Que está escribiendo todo eso Despechado Cojonado Vamos al diablo O ese Jailín Amargada El diablo Ahí anda diciendo Jailín Ahí viene música Viene música Pero si la música Viene como la que tú tiras Dime mija ¿Qué música para chisme? No para escucharla Porque hasta ahora Yo no he escuchado Un solo carro En la ciudad De Miami New York Los Ángeles California Conérico New Jersey De que con la música De Jailín Anapuerta No lo he visto Malón tiene mucho view Porque la gente Va a lo ver Para criticar Le divan datos Le divan datos Claro que somos Full 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 Apoyadores de Anuel Yo soy seguidor De Anuel De Jailín No pues Jailín Lo que dime tú Nosotros somos seguidores De los pantisitos Que se pone Jailín De los bracielitos Ajá Somos seguidores De que ella anda Siempre Cersei En cuera Pero Carol G. ¿Qué dásela? A Carol G. ¿Qué mamá? ¿Cómo borró esto? ¿Cómo borró esto? ¿Cómo borró esto?